el segundo capítulo del raid game hoy hay muchas cosas por hacer de ayer como pregunté bueno esta cosa ayer pregunté de qué tiempo querían que fuesen los vídeos me respondió una persona así que como solo me respondió una persona le voy a hacer caso a ella y nada los vídeos van a ser de 20 minutos como el único problema es que no sé cuántos minutos está grabando aquí está el tiempo una hora no sé cuánto tiempo llevo pero voy a intentar hacer las mayores las mayores pausas posibles y no hacer tantas cosas o sea no poner a grabar frameando y tal el servidor se quedó prendido toda la noche así que madre mía oye como que quise de metal bueno si no importa que se me pasa por no dejar así haciendo metal pero bueno no importa vamos a hacer muchas cosas me voy también un caballo así que hay construir obviamente la casa de piedra ok vamos a bloquear esto y ahora en un momento para la grabación y bueno yo siento que primero vamos a hacer la casa de piedra como para empezar que esté como bien dura así que nada chicos voy a hacer una pausa y buscar en google a donde hay una nota explorador por aquí cerca y nada chicos voy a hacer una pausita ok chicos ya revisé y según tengo armadura si según 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 a donde fuimos que el noto explorador ayer que me mataron por ahí hay una nota explorador más por allá no lo sé no estoy seguro esta vez llevo el arco y nada raptor que venga el rato que morirá ok así que nada mientras llego allá al a ese lugar voy a hacer una pausa aunque por aquí está el túnel así que nada una pausa chico y cuando llega ya les muestro y así no se hace tan largo igual el vídeo ok chicos se fui al lago y no hay otra nota pero ya me acordé de donde hay una soy retrasado pero no importa otra vamos a hacer una cosa voy a ir a farmear metal a la montaña y después vamos bueno voy a farmear ustedes van a ver cuando construya voy a farmear metal a la montaña de cómo se llama de los grifos y pongo a hacer metal y mientras tanto voy farmeando piedra y tal para hacer la casa de piedra y después antes de la casa de piedra y vamos con la nota y hacemos unas cuantas cosas para subir más level y nos tenemos un caballo así que nada voy a hacer una pausa mientras busco metal y yo ok chicos ya estoy aquí en la montaña vamos a buscar metal pero antes como ahorita no hay ningún peligro sólo ese peligroso grifo que corre mucho y que nunca me dejará en paz y me llega a ver más de que no hay ningún animal por aquí cerca bueno mira yo un tigre hoy y hoy y hoy mira chico tengo que hacer un arriesgado pasar por aquí y que no me venía el grifo nadie ni ni de allá ni de allá ni de ningún lado loco y creo que me va a ver ese grifo me parece grifo pica pica rápida pica rápida pica rápida que rápida pica rápidos no pica no pica me va a ver el grifo me va a ver el grifo mierda y no dejo el cemento bueno tampoco tengo tanto peso encima la verdad que intentamos picar una más maya me toca subir el tigre ahí está ahí está ahí estamos y madre mía el arco asesino le voy a llamar a esto y bueno tampoco podemos llevar tanto por ciento y algo de metal y yo ya no puedo con más bueno 124 metal no importa con eso alcanza igual madre mía ya se me vio el mapa por ciento por ciento por ciento por ciento me cago en la madre en la madre de la piraña este de su cojo en el loco de estas ese hizo hoy 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 desaparece la perra mirada a mí mírala mírala no 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 hubo y perra esto es una perra loco mira como me dejó mira como me dejaste hijo de su madre loco pausa loco y me voy para mi casa que estoy muriendo ok chicos ya llegué a casa y ya recogí maderita bueno desde el armario y vamos a poner acero ahí hasta este no puedo buscar mucho metal necesito un animal con peso para poder buscar porque si no lo loco lo vamos pasará bien mal como guardar el cemento para cuando hagamos la casa metal comemos fruticas bueno yo me voy a presionar ponerme en esta cosa mínimo perfecto y deberíamos ser una hoguerita para carne sí 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 ok una vez haber buscado metal vamos a una hoguera porque es que siempre me estoy muriendo loco y estoy comiendo carne sin cocinar loco y además pero la noticia si hubiese tenido carne de cocinar no me hubiese no casi o sea me hubiese recuperado tuve caminando como por media hora no media hora sino que lo cual caminando y madre mía ok y ahora vamos a también un caballo y parece que buscar aquí una misión que se me olvidó como que se llama y no sé si la tenga tampoco mega piraña de ser de en hago pausa y a ver si la encuentra ok para poder hacer la misión de caballo hay que también un dodo así que nada vamos a tener un dodo aquí es rápido y ya segundos debe salir la misión del dodo recogió un poco más de morillo de aquí unos putos convieron atacar pero obviamente como estoy mamadísimo con mi arco de titanio loco flechas de hierro madre mía que pro bueno nada ya 55% que se vaya también del puto ahí y nada cuando se también y cuando vaya a ser la misión mientras tanto va a ser una trampa el caballo así que nada chicos cuando ya tenga todo listo madre mía que tati notificación y pausa bueno chicos aquí ya hice la estructura vamos a iniciar la misión del eqs que ahí y nada ahora voy a pasar cuando encuentre el eq le vuelvo a grabar porque tengo que mostrar el mapa así que voy a hacer una pausa aquí ok chicos fue buscar un caballo pero salió misión fallida era muy bajo de level y nada lo que voy a hacer ahora es que voy a también una bueno no sé cómo se llama es un baile se me olvidó más de mí a 8 de carne podrida que bien por el que vas a hacer con estos chicos que vas a hacer con esto con 8 de con 9 de carne bueno 9 narcóticos muy bien pero realmente de matar animales por aquí había conseguido no me ya está de tanto de lo que yo conseguí watch déjenme revisar el smith y aquí 3 mira de 333 flecha es muy bien lo que yo quería madre mía que poquería loco o tener que también una cabra o no que no sé cómo es oveja yo creo que es una oveja si creo que es una oveja y dejamos cosas que pesen aquí poco importa tanto la flecha narcótica nunca las flechas narcóticas no sé si me dé tiempo tampoco a caminar lo espero que sí porque quedan 15 minutos esta vez no producí tanto como ayer pero bueno no hay de qué preocupar tampoco que otra cosa que tengo que hacer son flechas flechita aguas ok aquí vamos a meter de paja soy 39 que bien así que vamos a buscar paja y ok ya muy bien y paja 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 lo malo de que yo esté haciendo un vídeo es que obviamente es más ahorita no saben ninguno de mis compañeros a donde yo vivo pero eso lo malo de subir vídeos y es que nada yo ven mis vídeos y pueden saber a dónde yo estoy ese es un problema muy grande pero bueno tampoco importa tanto lo dejamos así igualmente en algún momento nos tenemos que rellenar aunque si no me encuentran mi base mejor todavía porque igual no si no me la encuentra no me la pueden rellenar así que eso sería genialmente genial hacemos esto y voy a buscar una cabrita me habéis visto una 190 pero creo que con estas flechas no la voy a cambiar así que voy a hacer una pausa a ver si encuentro otra mejor chicos sigo en la búsqueda de una cabra no sé cómo que se llama loco pero es que no la encuentro loco no la encuentro cuando venía la había visto por a por algún lugar inhóspito de por aquí pero es que ahora no la encuentro luego vas a una pausa a ver si la encuentro y tal y cuando la encuentre volvemos chicos a ver pausa ok chicos aquí encontré uno no estoy ahí más o menos le voy a meter el balsamo y esto a ver 14 está más rápido nada ella cuando ya se esté a puntito de tamear les vuelvo a lavar chicos así que una una rica borrada y una rica pausa ok chicos como no tengo el level suficiente como para la montura de del mecalocero lo que voy a hacer es que me voy a matar unos cuantos animales para tener tipo tener la montura una vez esté también del mecalocero así que vamos a empezar matando esto hay otros cuantos animales también así que y y y y y y y y y que nada corremos ahora que no quiero que me pille la verdad porque me pegaría una buena hostia y que creo que la fliparía y le pegamos la cabezorra la cabezorra ahora cogemos para acá arriba y la vamos jugando aquí así por eso puse doble de experiencia para cuando lo mate me de ahí un buen chute de experiencia ahí subió el level que nos lo ponemos a peso en 28 a 30 vamos a ver qué niveles este este y es 10 lo matamos y le pegamos la cabezota me dice más flechas también para cala ahí lo matamos también veo por cuánto va el mega ya lo tengo ya lo tengo chicos que van a ponerlo en pasivo y en detención ok mira vamos a matar ahora a estos bichos de aquí vamos a pegarle a ese de allí que viene no tiene mucha vida por suerte wey vamos 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 ahí estamos subimos otro leve luz que y no lo subimos a velocidad no 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 tío 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 no 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 no虏 se ven ven desde el interior de tuya guacho este lo entre tú y yo guacho 20 20 20 20 20 20 20 aunque tú y yo qué te parece que te pareció te duele por allá la máquina me pegaste way toma a la merga loco corro 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 me rompió algo loco no se me duerma pero que no que se hizo el tío fue aquí ok no me estoy subiendo el daño loco por no 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 tío 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 corre corre y corre con un recurso換oarsa no 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 tío 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 sí que me sí que me sí que me sí que nos humanitarianas no me voy a dormir me voy a dormir porque rápido rápido a mierda guacho vamos pausa cuando me despierte loco oh dios yo ya me estoy despertando loco aquí y mega lo cero era mega lo cero tranquilo ya tranquilo por él que hay mega qué cuesta de hacer a se hacen el smith y me cago en todo y tengo hambre y se va a hacer de noche todo muy bien friar que comemos morita nos ponemos morita ya aquí ok pues una pausa mientras llegó a la casa chicos déjenme hago una pausa ok chicos ya llegué a casa vamos a hacer la montura mega lo cero se hace en el miti qué mala onda loco yo me quería venir con mi mega lo cero saltando pero bueno no importa tampoco ok sólo hace falta piel y lo tenemos listo y le ponemos la montura piel aquí cuesta bastante de piel pero tampoco gran cosa ya mañana vamos a avanzar más ya el tiempo se acabó pero como estaba también en mega lo cero seguimos así que nada ya sólo pongo la monta el mega lo cero y lo dejo aquí en casa y se habría que ver este capítulo más de mí en todo mi dios ustedes no saben lo que yo me preocupe cuando me mata cuando me rompe cuando me rompió el helicóptero en la la armadura yo dije hasta aquí llegué loco hasta aquí llegué miren qué bonito es macho el otro que les dije que había visto era era sin los cuernos era hembra y es como corre siendo que no le voy a subir velocidad creo que le voy a subir peso porque lo quiero y no sé por qué tiene tan poquito peso pero bueno nada miren lo vamos a dejar aquí pero que no muera voy a dejar aquí entre aquí déjenme lo pongo bien aquí lo vamos a dejar ok bueno chicos espero que les haya gustado no sé cuánto duró este capítulo para mí en este capítulo fue un capítulo muy poco productivo pero nada espero que les haya gustado nada y nada chicos adiós a 30 likes adiós